están en la capacidad para hacer cirugías plásticas. Nuestro querido doctor Franklin Peña está con nosotros y vamos a hablar de las frecuentes preguntas que nos hacen sobre doctor el implante, si el aumento, aumento de mama me imagino que buris, buris que se llaman los buris, los glúteos y buris. Ya yo aprendí, no es lo mismo buris son las mamas. Ah, buris son las mamas y buris las nalgas. Bueno, está que ochenta, que menuna. Bueno. Muy buenos días, encantado de estar aquí con usted doctora y con todos los amigos y amigas que diariamente ven este programa. De verdad que me sorprende cuando llegan las pacientes que me dicen, ay amo a Ana Simón. Ay que bello. De verdad muy frecuentemente. Qué lindo. Llegan pacientes que eso es lo primero que me dicen. Qué bueno doctor. Lo vienen consultando y por eso, porque yo amo a la doctora ay que bello. De verdad, es muy mucha alegría. Me da saber eso, ese cariño que le tienen. Doctor y sabe que lo más, para nosotros lo más importante en el programa es el compromiso de que las personas sepan, sea a nivel de salud mental como física, sepan cómo son las cosas realmente y entre las preguntas frecuentes que vamos a yo me imagino que a usted le hacen o que lamentablemente vemos que muchos de los desastres en cuanto al aumento de las bubis o las buris mamas o glúteos es el tipo de sustancia que se utiliza. Claro. ¿Cuáles son las que ya están aprobadas y cuáles no? En los senos lo único que se puede colocar son implantes mamarios. Son prótesis con gel de silicón cohesivo que tiene más de 20 años usándose. Las prótesis en los senos tienen más de 70 años que se utilizan pero el compuesto antes que más se utilizaba era la solución salina, luego el gel cohesivo de silicón y es el que más se usa actualmente en todo el mundo. Es una sustancia que es sólida al momento de que se rompiera algún implante si fuera la posibilidad no se desrama ni se queda vacío un seno u otro. Y además el grado de ese silicón es un grado médico en cuanto a su estructura química de modo que no tiene ninguna consecuencia que ese silicón, ese gel cohesivo de silicón se ponga en contacto con el organismo de hecho es el mismo los mismos elementos químicos que están en la cobertura de ese implante son los que están dentro de la prótesis de manera que es el mismo lo único que una capa son cuando se pone un implante para que la gente tenga una idea es como una bolsita y esa bolsita está hecha de silicón y dentro también tiene silicón lo único que fuera lo que lo cubre son ocho a diez láminas de silicón de mínima una medida de nanómetros cada una de esas capas de modo que la posibilidad de ruptura es muy difícil solamente alguna herida algún balazo una puñalada por decir ejemplos ni siquiera un carro que pase por encima de un implante va a romper va a producir una ruptura hay muchas demostraciones en internet de como un implante de hecho yo lo he hecho tomo un implante lo pongo en el parqueo le paso por encima y el implante queda intacto no le pasa nada es decir que no hay ninguna moldilla no pasa nada si porque hay mujeres que dicen ay no espérate suave no me apriete mucho no me abrace tanto me lo va a explotar nada no tiene nada de consecuencia de ruptura así es y hay otra cosa la posibilidad de ruptura más frecuente es si se lastima el implante durante la colocación hay veces que durante la cirugía usamos pinzas usamos tijeras usamos agujas para luego suturar y si durante la cirugía se toca el implante puede haber una ruptura esa es la causa más frecuente de hecho todos los implantes que usamos tienen un nivel de garantía muy alto y tienen protección contra ruptura del implante o algún defecto de fábrica eso es muy importante doctora la calidad y la marca del implante aquí como en cualquier parte del mundo en Latinoamérica hay prótesis de todo tipo de todos los países con marcas sin marcas con garantía sin garantía de todo entonces yo me imagino que eso es lo que yo te iba a preguntar de ahí viene el precio que quizás algunos cirujanos puedan cobrar quizás menos porque utilizan una menor calidad eso es muy importante eso es bueno saberlo porque tiene que preguntarle a la paciente a su médico doctor que implante me está poniendo que marca es que garantía y todos los referentes porque es algo que va a tener en su cuerpo que se supone que actualmente son permanentes así que ya no se quitan cada como 5 o 10 años exacto el fabricante recomendaba que cada 5 o 10 años porque todavía no habían estudios a tan largo plazo de cuánto podían durar los implantes ni la tecnología actual en cuanto al componente que es gel cohesivo de silicón de modo que ahora los implantes se consideran permanentes excepto que la paciente quiera una talla más o una talla menos lógicamente ahí si hay que cambiarlos o porque la paciente tenga una caída del seno y luego necesite levantarlo no necesariamente hay que cambiar el implante me explico si usted se pone implantes no van a estar perfectos los senos hasta que tenga 70 años el cuerpo sigue envejeciendo y va a haber una caída y esa caída puede que necesite un retoque quitar la piel que se ha puesto flácida pero no necesariamente cambiar el implante doctor una pregunta que yo sé que las mujeres muchas veces no quieren que sepan que ellas se han hecho una cirugía plástica y se cuestionan yo me imagino que a usted le cuestionan doctor si la persona me abraza si la persona me va a tocar el seno ya estamos hablando de una pareja una nueva pareja que vaya a tener se va a sentir no regularmente no se siente la consistencia del implante es muy similar a la de los senos pero es visible cuando unos senos están muy perfectamente muy bonitos ahí pero que paso si se nota no puede alguien decirle a su pareja que eso es natural que tiene no si tiene implante es muy probable que si se sepa exacto muy perfecto muy redondito como quisiera muchas mujeres tenerlo pero hay otra cosa que es la talla si tiene una talla desproporcionada muy grande entonces ahí va a ser más visible todavía si alguien le nota los senos a usted con ropa y tiene una talla adecuada es imperceptible nadie puede saber que tiene implantes ahora ya desnuda si puede haber porque los senos a pesar de que muchas mujeres pueden tener los senos bonitos con implantes los senos se ven muy perfectos ok y no se ven caídos y el escote queda definido de manera que si va a ser notable cuando la mujer está desnuda o puede haber alguna mínima cicatriz alrededor de la areola que aunque no se nota gran cosa en la mayoría de los casos pero si hay una pequeña una herida poco perceptible pero ahí está doctor con relación a ejemplo sabemos que las mamas bueno las mujeres sabemos que las mamas tienen mucha grasa y ejemplo cuando uno baja de peso hay ciertas zonas donde las mujeres sentimos mucho con alegría si lo estamos buscando que es increíblemente en los pies en los ejemplos los zapatos te pueden quedar un poco grandes pero también en el brasier entonces mi pregunta es una mujer que fue a donde usted se hizo el levantamiento o se aumentó el busto porque estaba quizás con unas libritas que se veía bien pero por alguna situación de su vida rebajó por sufrimiento doctor porque usted sabe que las mujeres por sufrimiento bajamos rápidamente como se va más grasa del seno se puede ver en el contorno se puede ver el implante que usted hizo cuando ella tenía una libra diferente un peso diferente se puede notar sobre todo dependiendo del tamaño de la prótesis y como va a perder consistencia de la grasa puede que también baje y que el seno descienda que caiga un poco no me diga doctor que por bajar una mujer tiene planeado bajar de peso es muy importante o que baje primero o que sea gradualmente porque si de golpe en un par de meses baja 20 o 30 libras se va a notar también bueno en todas partes del cuerpo pero en los senos de igual forma van a caer un poco esos cambios de peso hacen que la mama también reaccione y se ponga más flácida la piel ok oigan esto que interesante doctor porque yo no sabía que por disminuir es decir por bajar de peso a veces de forma muy brusca que no necesariamente porque esté inventando con algo doctor por ejemplo cuando la botan a uno la botan o tiene problemas con el marido hay mujeres que se ponen sumamente delgadas dicen se me cerró el estómago entonces usted ve que bajan muy entonces eso puede hacer que tus senos entonces desciendan desciendan un cambio de 20 a 30 libras produce eso cuando es muy acelerado en menos de 3 meses si la mujer va bajando gradualmente y haciendo ejercicios y comiendo no que deje de comer por alguna condición emocional entonces ahí en ese caso si se cae un poco y si vuelve a coger la libra se levanta no es como cuando una mujer tiene un embarazo aumenta de peso y luego baja entonces esos cambios de subir y bajar de peso producen que se forme flacidez en la piel de modo que no siempre gelatinosa por eso es gelatinosa esa sería la palabra a menos que la paciente en jóvenes no es igual una joven de 20 a 30 que de 40 a 60 hay cambios en la piel y la piel si se recupera muchas veces después de que baja y sube vuelve y toma un poco de consistencia pero esos cambios de peso realmente producen flacidez producen ustedes están oyendo mujeres la flacidez muchas veces es por los cambios el dente está diciendo que eso es genético que mamá era así es por quizás bajar y subir esa inconsistencia bajar y subir hay cambios hormonales también que producen que la piel tenga un sufrimiento hay mujeres que durante la pubertad la adolescencia tienen un aumento de sus hormonas y la piel también tiene consecuencias sobre eso suben o bajan de peso y la genética también doctor influye si su mamá tenía la piel muy flácida es posible que usted también que usted también si su mamá tenía los senos siendo joven muy caídos puede que también la hija tenga una calidad de la piel y una calidad de los senos similar doctor una pregunta como mujer para todas las mujeres que nos están escuchando porque yo voy a hablar por ellas usted ha tenido en consulta hombres que van acompañando han ido acompañar a su esposa y mientras ellas se cambian le dice tú no tienes algo para ponérmela durita algo para ponérmela durita está como muy blandita mi mujer yo quisiera como que esté madurita Alexio no te rías que es la verdad la mayoría de veces verdad que sí que el hombre acompaña a la pareja el hombre toma mucho la decisión pero de durita del cuerpo doctor no es que usted le ponga los senos duros sino que dice grande ella está como blandita pero muy sutilmente no así yo sé que se lo dice en sutil pero no le han cogido confianza a usted pero es decir esa sería un tema para los hombres que la mujer te blandita te gelatinosa claro y sobre todo cuando pasan de 40 que hay unos cambios doctor antes ella no era así ese es uno de los argumentos antes ella no estaba así antes de los niños y esto y eso sí pero regularmente los cambios de la edad es algo a lo que se tiene que enfrentar tanto la paciente como la pareja porque su esposa no va a tener el mismo cuerpo que cuando tenía 20 si ya tiene 50 y hay veces que la pareja y la paciente no entienden eso no porque yo quiero la nalga de cuando no no la va a tener de cuando yo tenía 20 doctor porque mire se me ha ido cayendo se me ha puesto flácida pero la cirugía no puede se llama tiempo recuperar eso entonces hay un enfrentamiento con la edad y el envejecimiento que también hay que estar con una expectativa clara es injusto doctor porque ustedes los hombres usted sabe que hay hombres con crisis de mediana edad que a los 50 le da con sacar cuadritos y donde los cirujanos donde ustedes pues usted lo sabe doctor no se me ríe claro que sí entonces yo no pero venga defienda su género porque voy a acabar con ellos entonces el hombre comienza a hacer ejercicio se pone en una dieta full se pone durito y esa mujer va donde el doctor Franklin se hace su arreglito comienza al gimnasio pero como usted dice hay unas hormonas y el tiempo como que no es que no se logre pero dura más tiempo y la mujer muchas veces se desmotiva claro no y reiniciar o comenzar una rutina de ejercicio cuando no se ha tenido el hábito a veces le cuesta es duro pero el hombre en esa edad y en esa crisis tiene una motivación diferente entiendo usted la conoce la crisis de los 40 o de los 50 ahora a los 50 le están cogiendo a los 50 porque que tan tiene mejor para poder eso influye mucho porque entre los 20 y los 40 los hombres están trabajando puede que ya después más cerca de los 50 tienen un una posibilidad económica distinta y si he visto muchos pacientes que bajan de peso que hacen ejercicio que van para su lipo que quieren algo en los párpados en la papada y es en esa edad entre los 40 y los 50 cuando si doctor si yo estoy realmente viendo muchos hombres vienen las esposas por la crisis de los 50 la mayoría lo estoy viendo entre los 40 y 50 como usted dice y es eso es como una gana de vivir una gana de retomar mis cosas una yo un llegó Rocío ahí abrió la puerta entonces es como una gana de como hacer lo que yo nunca hice pero como yo digo ese cuerpo no tuvo los cambios por los embarazos lo tuvimos nosotras entonces quizás ellos como ese vientre lo tenía abultado era por cerveza y por hartura como que se le hace más fácil bajar esa testosterona lo ayuda van donde el urólogo para que lo yompee y le ponga su testosterona usted lo sabe correctamente no y aparece entonces que pueden tener una pareja más joven o una novia y precisamente dicen esa es una de las frases de que bueno lo que pasa sé que cuando tengo una pareja o algo ya yo no quiero la barriga ya yo no quiero y entonces esa motivación influye muchísimo señores yo estoy hablando con el doctor de aumento de boobies y buris ya me asupa el nombre Rocío voy a una pausa aquí a Alexi está gozando mucho yo le voy a preguntar ahora el por qué voy a una pausa y vuelvo ahora estás escuchando consultando con Ana Simón CDN Radio la información a tu alcance en Jumbo no jugamos con el ahorro por eso en agosto y septiembre te devolvemos un bono del 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras también puedes comprar en jumbo.com.do delivery disponible en Santo Domingo los bonos podrán ser usados del 1 al 15 de octubre del 2021 en todo lo que quieras Jumbo lo máximo descubre las sorpresas que Svel tiene para ti en tu farmacia preferida Svel rebaja sin sacrificios un producto alfa sanar tu relación de pareja es posible en el centro vida y familia Ana Simón tienes el mejor equipo de especialistas a tu disposición 809-566-0948 Lactobal presenta educar en sexualidad es amar las mujeres estamos muy enfocadas y hemos sido diseñadas históricamente en dar placer a la pareja más que el propio y es que nuestra mente muy a menudo es nuestro peor enemigo pues aún no bien hemos iniciado el juego preliminar cuando ya tenemos todo un repertorio de lo que supuestamente debe ser el super encuentro olvidando por completo lo que nos pone a gozar aún es mucho lo que falta por descubrir en relación a la sexualidad femenina pero lo que si bien es sabido hoy en día es que la mujer tiene derecho a su placer que puede expresar aquello que le gusta o disgusta que no tiene por qué lidiar con situaciones desagradables para complacer al hombre que nosotras podemos pedir así como nos piden que tenemos derecho a no querer y que ya no tenemos que fingir orgasmos para quedar bien con nadie lactobal presentó educar en sexualidad es amar necesito salir de esa relación que te hace daño centro vida y familia un equipo de especialistas a tu disposición 809-566-0948 toma el control a tiempo con Seguide Seguide 1 anticonceptivo oral de emergencia un producto de laboratorios alfa si los síntomas persisten consulte a su médico para comunicarte en cabina 809-985-8490 809-985-8491 consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón y relaciones de pareja sanamos los corazones orientamos la familia comparte tus emociones todos los días por la mañana escúchanos de 9 a 11 si buscas amor paz y bienestar este es tu programa consultando con Ana Simón consultando consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando con Ana Simón consultando consultando con Ana Simón ¡Oh! 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 Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Nos acompaña este miércoles de consulta para realizarse cualquier cirugía plástica. Es una guía y sirve muchísimo para la gente que está pensando, ¿verdad? Que hace tiempo ya quiere realizarse una cirugía. ¡Qué bueno contar con un médico que les guíe! Así ustedes más o menos saben y los riesgos disminuyen. Ustedes pueden acercarse al doctor Franklin Peña a través de sus redes sociales. Encuéntrenlo asimismo de R. Franklin Pena y también llamando directamente a su consultorio para hacer una cita. 809-535-6060 y 829-471-5842. En esos números se encuentran a nuestro cirujano plástico. Doctor, conversando con amigos y gente, mujeres que se quieren hacer cirujano plástica, los maridos muchas veces tienen que ver en la decisión de realizarse un aumento de glúteo, un aumento de seno. Por ejemplo, a nivel de consulta, el marido va con la mujer, el marido impide que se la haga. La mitad de las veces va. La mitad de las veces va. Cuando no está de acuerdo, la mujer no va con el marido, va con la mamá, con una amiga. Sí, o va sola. Pero cuando la apoya, sí. Por ejemplo, ayer mismo, una paciente que iba a operar, quien entró primero cuando íbamos a hacer el marcaje y las fotos de la paciente fue el marido. El marido. Y al marido yo no lo había visto en la primera consulta. Pero él me abordó y me dijo, doctor, yo soy el fan suyo. Yo soy el que lo sigue, el que le da seguimiento, el que dijo a mi esposa que se tenía que operar con usted. Y ella se va a hacer, mire lo que yo quiero que usted le haga. Pa, 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 pa. Y entonces ahí conversamos con el señor, la apoya, está muy de acuerdo. Pero las decisiones ahí, toda la toma él. Está muy, la elección del médico, la elección del lugar, la elección del procedimiento, todo es el marido. Pero doctor, contrario. Y la paciente está de acuerdo. Y contrario, no se puede, a eso voy. Si yo no quiero realizarme una cirugía plástica y mi marido me lleva de la mano a donde usted, usted no me la va a hacer. No, no, claro, porque la paciente en verdad lo necesita y está de acuerdo con el procedimiento. Claro. Pero no es algo que pueda ser por otra persona que te influya, que tu esposo o tu novio te diga, no, quiero que te opere esto y te hagas esto. Y que tú no lo quieras, entonces no se puede porque eres mayor de edad y no podemos tomar decisiones. Debe haber un consentimiento informado que la paciente, su cuerpo, ella es la que va a tomar la decisión. Que quizá la influya a un familiar o la pareja es otra cosa, pero debe de estar de acuerdo. Doctor, ¿y los hombres no cogen miedo a que las mujeres se pongan bonononas? Y, o sea... Bueno, algunos... Doctor, yo te creo, pero no, porque hay hombres que te dicen que no, que ellos lo prefieren natural, doctor. Sí, claro. Hay hombres que te dicen, no, yo no quiero que tú te hagas nada, a mí me gustan así como tú la tienes. A mí no me importa que estés mirando hacia el suelo, yo soy feliz, o sea, te lo dices. ¿Tú no lo crees? Bueno. Sí, eso también pasa, y hay muchos esposos que dicen, doctor, queremos, pero en verdad el esposo es que más quiere, con un resultado muy natural. Y dice la mujer, no, 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 doctor, la cintura es bien marcada. Y el esposo, natural, que no se note mucho precisamente por eso, porque quieren algo que no sea, que donde llegue, este, todo, todos los ojos encima de su esposo. No, no, sino que sea un resultado natural, que los estragos del embarazo ya se puedan restaurar. Reducirlos. Bien. Doctor, vamos a responder algunas preguntas, abrimos las líneas, amigos, para que participen junto al cirujano plástico. Si se van a realizar cualquier cirugía plástica, aprovechen al doctor Franklin Peña en cabina y conversar con él, 809-683-8790, 809-683-8791. Yo tengo una pregunta de un fanático, así mismo como el doctor, es una mujer, y dice que con relación al aumento de labios, que sí es cierto que se pierde la sensibilidad. ¿En el aumento de labios genitales? No, no, de la boca. De la boca, no, no, para nada, no se pierde. Si no, no tuviera gracia, que tenga los labios más grandes y que no sintiera, para nada, la sensibilidad quede intacta. Quede intacta, y eso lo hacen ustedes los cirujanos. Sí, así es. Se puede colocar grasa del mismo cuerpo de la paciente cuando necesita un aumento importante o ácido hialurónico. El ácido hialurónico dura regularmente ocho meses en absorberse, de modo que a los ocho meses necesita un retoque. La grasa, sin embargo, puede permanecer por tiempo indefinido, pero lógicamente después de varios años, dependiendo de la edad de la paciente, puede necesitar de nuevo una lipoinyección o retocarlo con ácido hialurónico. Es decir, que no se pierde la sensación. Yo estoy segura que mucha gente ya entendió. Con respecto a eso, de qué se inyecta, es muy importante saber qué sustancias se pueden poner en el cuerpo. Cuando no es la misma grasa, que es lo principal, el principal medio para aumentar los glúteos, las caderas, o los pómulos, o el mentón, o los labios, entonces se utilizan implantes de silicón, implantes sólidos de silicón. Y esto es muy importante y preocupante a la vez para nosotros como cirujanos plásticos, porque llegan a la consulta pacientes que se han inyectado cosas en la nariz, en los labios, en los surcos. Precisamente, antes de ayer, vi a una paciente que se había inyectado en la nariz. O sea, doctor, me inyecté una supuesta rinoremodelación, le inyectaron cosas en el dorso de la nariz, en la punta, el dorso es lo que queda entre los ojos, el palito, lo que le dicen. Y no tiene forma de sacarle ese producto, porque entonces pueden quedar cicatrices desagradables. Entonces, en ese caso, es mejor dejarlo ahí y ya, no tocarla. No le puedo operar la nariz, a pesar de que no tiene el resultado que quería, por haberse inyectado esas cosas. De modo que es muy importante tener en cuenta eso. Doctor, yo sé que usted casi no tiene tiempo, porque tiene la agenda muy ocupada, pero si usted entra a TikTok, esa remodelación de nariz inyectándose sustancias es muy popular, sobre todo en México. Y también he visto muchas denuncias, sobre todo también en México. Aquí, precisamente creo que Salud Pública advirtió a una joven que se había inyectado en un patio por 500 pesos los labios. Y ella lo estaba promocionando en TikTok y diciéndole a las chicas que vayan también a inyectarse. Que supuestamente era ácido hialurónico, que ella leyó que era ácido hialurónico. Sé que Salud Pública está encima de eso, etcétera. Pero igual aquí ya llegó esa tendencia, doctor, de inyectarse la nariz. Es en colágeno, ácido hialurónico, silicón líquido, polímeros, hay un montón de sustancias. Entonces, una cirugía de nariz cuesta 3 mil a 4 mil dólares, depende el cirujano y el centro médico. No va a ser posible que por algo que le cobren por ahí, inyectándole cosas, su nariz va a estar perfilada o va a tener un cambio que valga la pena. Sino que puede tener riesgos y consecuencias que luego son irreversibles, que es lo peor. De modo que conviene más que la paciente se quede como está y no se vaya a inyectar cosas para prevenir este tipo de riesgos y complicaciones. Increíble. Yo no sabía esto. En una cirugía de nariz no la hace el cirujano solo. Necesitamos dos asistentes, un anestesiólogo, una enfermera circulante, un quirófano, la paciente sedada y también un montón de exámenes de cardiología, de laboratorio, por la seguridad. Y el resultado es que en el tiempo tengan una duración. No que yo le voy a inyectar algo y que usted va a ver un cambio en la nariz de hoy a la semana que viene y ya. Y que luego no va a haber posibilidad de sacar esos productos. Ningún cirujano plástico en el mundo inyecta cosas en la nariz. La rinoplastia se hace modificando la estructura nasal, los cartílagos, los huesos y la mucosa nasal. De modo que de que te inyecte algo ya te hice la nariz. Y lo peor, doctor, es que no hay vuelta atrás. Sea lo que sea que tenga, ya usted no la va a operar. No, no. Es muy difícil porque ya ese producto altera la estructura normal. Y entonces voy a enfrentarme a un procedimiento que no sé lo que voy a encontrar ahí. Puede que la paciente, entremos a cirugía y al abrir, como una vez tuve un caso, la paciente lo ocultó o quizás se le olvidó. Y cuando abrimos, un montón de aceite y líquido saliendo del septum nasal. De modo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en la nariz. No se puede inyectar absolutamente nada. Es lo mismo con los pómulos, doctor. También llevo mucho invento de pómulos, las mujeres. Y desciende lo que inyectan en los pómulos, ahí encima de la mejilla, a veces lo inyectan en un sitio. A una le descendió a la boca y tenía entonces la boca torcida. Eso es muy delicado, muy delicado. No pasa solo en nuestro país, en toda Latinoamérica. En México, donde yo estudié, había, de hecho, en el hospital llegaba una cantidad de pacientes tan grande. Y luego, con investigaciones, había alguien que así clandestinamente le ponía, inyectaba cosas y tenía un apodo. Esas señoras le decían la Matabellas. Imagínate, aquí todavía no es así tan popular y esperamos que Salud Pública siga tomando el control de que los lugares clandestinos, no solo de cirugía plástica, sino de cualquier tipo de intrusismo en salud, en salud mental, en psicología, debe de ser perseguido porque eso va atenta contra la ciudadanía y la comunidad. Bueno, doctor, mire, yo lamento, cada vez que usted viene aquí, un día antes, leo la noticia del fallecimiento de alguien, como ayer, una muchacha jovencita, que luego del parto, porque es que hay que decirlo a nivel psicológico, yo siento que hay una presión de que yo parí y que yo tengo que estar de nuevo plana, de que yo tengo que tener de nuevo la figura. Y debo de decirlo, que yo sé que no lo hacen con la mala intención. ¿Cómo se llama esta chica que quería, una cantante muy querida aquí, que dio a luz? Nati Natasha. Exactamente. Esta chica da luz y a la semana sale. En bikini. En bikini. Yo lo voy a hacer honesta. Cuando yo lo vi, yo dije, qué lío. ¿En qué sentido? ¿Por qué las muchachas que acá recién están paridas y ven eso que están en faja, que todavía tienen ese vientre abultado, que tienen esos senos que no lo soportan, de lo grande del dolor por la leche? Y ven a esta chica que bendito sea su cuerpo, pero que quizás tiene un sinnúmero de cosas a su alrededor que la ayudan a mejorar todo esto. Ella, que yo sé que no lo hizo con mala intención, pero la imagen que da es, el parir no te tiene por qué cambiar el cuerpo. Doctora, ayer salió en la noticia una chica que murió en manos de un supuesto médico, porque el cirujano no era, y dejó en orfandad a tres niños. Y recién acababa de parir. Entonces volvemos a lo mismo. Es que todo es un proceso, todo lleva tiempo. Y yo siento que algo que estamos perdiendo los seres humanos es la oportunidad de vivir los procesos al tiempo correcto. Aceptarlo, porque es un proceso que no, no se va a desaparecer de un momento a otro. Doctor, lo que pasa, y ahí tengo que decirlo, con nuestra misma, nuestro mismo género, comenzamos a decir, tú te tienes que poner flaca porque la calle está muy difícil. Las mujeres lo dan por agua. Es decir, nosotros mismas le decimos eso a las recién paridas. Ya tú no puedes seguir poniéndote esa ropa de embarazada, pero es la única que es ropa que dobe a la izquierda. Ya tú tienes que soltar eso a Sara. Ya tú tienes que, entonces la mujer muchas veces deja de amamantar. La mujer se pone fajas que no son las correctas. Y es un proceso, así como tú duraste nueve meses para esa gestación, donde ese vientre tú aumentaste de peso, quizás tuviste costado, aumentaste más, no sé. Pero yo siento que hay una presión social. Que esa muchacha entonces quiere volver a tener ese cuerpo. ¿Antes de tiempo? Debe de tener su tiempo y luego de la lactancia. Hay pacientes que tienen tres meses lactando y vienen, no, que me quiero parar los senos y estoy lactando. Pero tiene que tener el tiempo. El bebé ahora es lo más importante. En un año, a fin de año, en seis meses, ya averiguamos. Pero no. Y embarazada me han llamado. Embarazada. Sí, para que usted esté en el parto, doctor. Para que usted, cuando le saquen al muchacho, usted le haga el abdomen o plantilla, porque yo tengo amiga que me lo han dicho. Preocupada de cómo van a quedar. Y todavía están embarazadas. Entonces eso es muy importante. Entonces, claro, hay un culto al cuerpo muy fuerte. Hay un culto al cuerpo espeluznante, preocupante, doctor. Porque es como, yo tengo que verme de tal forma. Yo tengo que verme de tal cosa que quiero preguntarle. Quiero saber si estoy equivocada. ¿No se está poniendo ahora de moda el que las mujeres pidan los senos chiquitos? Sí. Más de la mitad de las pacientes quieren los senos de tamaño normal. Sí. Antes, o sea, hace diez años. Eran grandotes. Era grande. Ahora quieren algo normal. Y de hecho, el criterio ayuda. Si te lo pones muy grande, en un año se van a caer por la gravedad y por el peso. De modo que no, las pacientes ahora quieren, la mitad de mis pacientes en la consulta quieren algo discreto. Un resultado natural, tanto en los senos como en la cintura y en las nalgas. Porque había un estereotipo antes de la cinturita pequeña, las nalgas muy grandes. Y ahora, hay pacientes que no quieren como verse, ver ese tipo. Voluptuosa. Ese estereotipo de. Exacto. No quiero por hacer tal cosa. Tal cosa. Yo sé, espérate. Tú vas a coger llamada ahora. Espérense. Déjenme hacerle otra pregunta al doctor. Doctor, una mujer que tiene, que se aumentó. Bueno, se aumentó no. Se lo levantó, ¿verdad? ¿Verdad? Así que se dice. Que se hace la cicatriz que Rocío decía que nada más era una rayita. Que son las dos rayitas. Y desea disminuirse. ¿Se va esa cicatriz? Se quita, pero se vuelve. Hay que hacerla de nuevo. La cicatriz, después que se hace, no se quitan. Aunque sea para disminuir. Óyeme a mí, de doctora, de freca. Matemáticamente, ¿usted no va a quitar piel de ahí? Sí, pero al quitar piel, esa misma cicatriz se queda tal como está. Oh, qué. Se quita la cicatriz, pero queda la costura. Es como que un pantalón, usted lo encoja, va a quedar en la misma línea de costura. La línea de costura no se va a ir. Solo se va a quitar tela de ella. Pero usted vuelve a hacer la cicatriz. Exacto. Se hace una cicatriz nueva, pero queda en el mismo lugar donde estaba. En el mismo lugar que estaba. Ya le conté, amiga. Ya sabe. Ay Dios, no hay que coger llamada porque yo me he tomado este programa para mí. Yo tengo una pregunta, doctor. De las redes sociales, es una dominicana desde Guatemala. Le envía saludos. Ay, Guatemala, qué bella. Y le pregunta que donde ella se encuentra es muy popular el aumento de los senos, pero ella quiere saber si es posible aumentarse los senos con la misma grasa que tienes en el cuerpo. Muy buena pregunta y hay muchas dudas con respecto a esto. La grasa no se utiliza en los senos. La primera razón es que la grasa cuando se infiltra de un lugar a otro puede producir micro calcificaciones cuando se fija en el nuevo lugar. Eso es que son puntitos de calcio que cuando hacen una imagen de mamografía o sonomamografía pueden confundir al radiólogo y pensarse en algún tumor. Y entonces, como hay esa duda de si es un tumor o si es la grasa, se prefiere no poner. Sin embargo, cuando se hace una reconstrucción mamaria, que la paciente ha tenido cáncer y se le estirpan ambas mamas o una, sí se puede reconstruir utilizando grasa porque ya no hay tejido mamario glandular. Lo que se recomienda es poner un implante de silicón en los senos. También hay otra cosa. Si se pone grasa, hay veces que el seno queda caído. En muchas cirugías de senos hay que reposicionar los pezones o la areola o quitar piel porque está flácido o los pezones están uno hacia un lado y uno hacia otro y eso necesariamente hay que corregirlo con unas cicatrices. Y poner grasa no va a solucionar nada de eso. No, entonces no es una opción. No es una opción. La grasa en los senos, lo más seguro por los múltiples estudios y más de 50 años de uso son implantes mamarios de silicón. Bien, seguimos con las preguntas buenas. Hola. Sí, buenos. Adelante. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Quiero hablarle a la doctora. Adelante. Sí, doctora. Hace cuatro años yo tuve mi niña. Entonces antes de tener la niña yo tenía una super figura, yo tenía mi cuerpo perfecto. Seno pequeño, el abdomen plano, sin estrías. Pues cuando salí embarazada tenía un peso de 105 libras y aumenté a 200 libras. O sea, el cuerpo se me dañó totalmente. Todavía hace cuatro años y todavía estoy pasando por una frustración de que no puedo tener relaciones conformes, no me siento bien con mi cuerpo. Quisiera que la doctora me dé un consejo. La paciente pregunta, doctora, tanto desde el punto de vista de su cuerpo, pero psicológicamente ella tiene una duda y quiero que usted le aconseje. Ella dice que tenía 100 libras, 105, dio a luz ya hace cuatro años, subió a 200 durante el embarazo, el cuerpo cambió mucho, ella entiende que su cuerpo se le dañó. Realmente ese no es el fin psicológico que se le dañó, sufrió un cambio del embarazo, lo mismo que usted decía. Y ella no se siente bien. Pero así es que la mujer lo ve, doctora. Sí, y ella no se siente bien para tener relaciones. Ya pasaron cuatro años y se siente muy mal para tener. Y fíjese que aquí increíblemente, aunque la pareja le diga, tú me gustas así, yo te sigo amando, para la mujer es muy importante sentirse bien con su cuerpo, que eso es parte de lo que es el autoconcepto dentro de lo que es la autoestima. Entonces, lo que uno tiene que hacer conciencia de que, ¿por qué? Es decir, mi cuerpo se puso así por lo que fue mi embarazo. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo yo ahora para mejorar eso? Es decir, no es tan solo que yo le digo a mi paciente, claro, ve a cirugía, perfecto, pero tú también tienes que en tu cabeza, en tu psiquis, tú tienes que comenzar a cambiar ciertos hábitos, pero cambiar esos hábitos porque tú tienes que de nuevo, es como reconciliarte con tu cuerpo, porque si no la cirugía no va a funcionar, doctor. Porque fíjese, ella se ve un desastre, ella detesta su cuerpo, entonces ella tiene que reconciliarse con ese cuerpo, entender que fue por mi embarazo, aceptar, porque ese término es difícil, aceptar que no va a volver a ser el mismo, pero que es un cuerpo saludable, que es mi transporte, mi forma de estar en este mundo, y que yo puedo darle mejoría. Entonces ahí entra el cirujano plástico, ahí entra un personal trainer o un gimnasio, o como yo digo, hacer un deporte. Señores, yo tengo pacientes que me dicen, a mí no me monta gimnasio, pues póngase a bailar. Doctor, y rebaja muchísimo. Claro, o bailan, o montan bicicleta, o danza. Montan bicicleta, exacto. Yo le digo, pero lo tienes que hacer, no con la presión de que yo tengo que bajar. No, yo lo estoy haciendo porque yo disfruto esto y porque yo le estoy dando vida a mi cuerpo. Y hay mujeres, doctor, que se recuperan y dicen, no, es verdad, yo no tengo el cuerpo, pero yo estoy buenísima. Es decir, pero esa es buenísima, no es para afuera, es hacia adentro. Y es verdad, doctor, cuando se aumenta mucho de libre, el cuerpo lo resiente. Sí, no cambia. Hay cambios y estragos que, y es lo que usted dice, no va a volver a ser el mismo. J-Lo, mi amor, no nos ayude, mi vida, tan bella. J-Lo saque esa foto así, bateándose. ¿50 fue de cumpleaños? Sí, creo que sí. La que estamos llegando ahí, doctor, decimos, ¿con qué fuerza, doctor? Pero son excepciones. Chéry García, la mamá piedra, pero uno ve y realmente uno admira. Pero hay mujeres que dicen, ella tiene 50 y yo no me veo así. Pero, mi amor, tú no puedes comparar la vida de J-Lo con la vida tuya, que quizá tú te levantes la madrugada a través de la leche, tú tienes un trabajo que te demanda, usted tiene estrés. Un sinnúmero, que hay que decirlo, el estrés envejece, doctor. Claro. El estrés explota. El estrés no se explota. Un marido que quizá no te pasa bien la mano. La falta de ejercicio, la alimentación. Oh, oh. Si se va la luz. Oh, oh. El olor cambia cada cuatro años, se busca muñecos, doctor. Eso es vida, doctor. Eso es colágeno. Oh, oh, oh. A cada cuatro años, no es el mejor ejemplo, doctor. Bueno, pero lo que le estoy diciendo, ella tiene chef, ella tiene personal trainer, se levanta la hora, es verdad, se explota, pero dura muchísimo tiempo en vacaciones. ¿Qué cuerpo natural va a aguantar eso? Ninguno. Las vacaciones que usted coge, que cojo yo o cualquier ser humano, son buscadas de hace meses. Es así. Esa es la vida real. Doctor, para las madres, esta situación es muy común, como la chica que llamó. Usted tiene el mommy makeover, ¿cierto? Sí, claro. Regularmente el mommy makeover es eso, una restauración de todos los cambios que producen los embarazos. Ok. Ya sea en la cara, en los senos o en el cuerpo. Y regularmente se hace en dos o tres procedimientos. No se hace de un solo golpe que entró y salió nueva de la cabeza a los pies, sino que se restaura el cuerpo, es lo primero que sugerimos a la paciente en el mommy makeover. El abdomen, la cintura, la espalda y las nalgas. Ok. Y en una segunda opción, los senos. Y si hace falta algo en los brazos o en la papada, esa sería la segunda intervención. Yo me voy a hacer el año que viene un mommy makeover. Sí, hágase lo muy bien hecho. ¿Ya me lo merezco? Preguntan, doctor, en las redes sociales, ¿hay algún riesgo de pasarme la grasa del cuerpo en los glúteos o no? Y también quiero saber si a través del tiempo los glúteos se ponen feos. No, por ponerle la grasa en los glúteos no va a haber ninguna diferencia a largo plazo. Claro, si se pone algo desproporcionado, que usted lleve, por ejemplo, 300 cc o 400 cc en cada glúteo, dependiendo del tamaño que tenga, y le ponemos el doble, algo desproporcionado, lógicamente luego puede tener una caída o una condición estética desfavorable. Pero no tiene ninguna consecuencia. Como es grasa autóloga del mismo cuerpo, no hay ninguna consecuencia tampoco. Y en cuanto a los riesgos, haciéndolo correctamente, este es un tratamiento muy inocuo y de pocos riesgos. Porque la misma grasa se coloca de un sitio a otro, en un plano específico de las nalgas, eso sí tiene que hacer un cirujano plástico. Porque si a usted le ponen la grasa en un sitio que no va, o le perforan un órgano que no es el correcto, entonces esa cosa puede pasar cuando hay manos inexpertas o alguien que no es cirujano plástico que no se ha entrenado para esto. Exacto, hay que tener mucho cuidado, señora, y nosotros lo decimos, es por su bien, por su salud, para que después, doctor, las personas, porque me imagino que usted debe tener mucho en su consultorio de mujeres que luego de una mala práctica se deprimen, andan de cirujano en cirujano buscando que alguien le quite lo mal hecho. Y muchas veces, como usted, con ética, le dicen, bueno, es que yo aquí puedo mejorarte algo, pero ya el daño está hecho. Lamentablemente, sí, no siempre se puede resolver. ¿Qué potencia, doctores? Sí. Y ya en ese momento de quererlo resolver, la paciente está dispuesta a gastar lo que sea. Pero no, aunque hay, ya eso no tiene precio realmente, hay condiciones que no se pueden resolver. Lo mejor es averiguar bien, tener dos o tres opiniones, es el consejo, antes de someterse a una cirugía. Y tener información del médico, del centro médico, del equipo médico y de la experiencia del doctor. Claro. Porque no es la misma experiencia de un cirujano nuevo, de uno que tiene 10, de uno que tiene 20, de uno que tiene 30 años. Eso es muy importante también. Pero también, quiero que usted me aclare eso. Escucho con mucha frecuencia a mis pacientes decir, ay, no, yo no quiero ir donde un cirujano que tenga 30 años de experiencia, porque ese no se conoce las últimas técnicas. No, es muy raro. La mayoría de médicos, por vocación, nos gusta esto, estamos en constante actualización. Aprendizaje, ¿verdad que sí? Hay algunos cirujanos plásticos de mayor edad, que son los que más activos están detrás de lo nuevo. Realmente no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Puede ser algún mito o alguna... Sí, yo lo veo así como un mito. Porque usted, al contrario de un psicólogo nuevo que salió ayer, fácil que usted busque más información, está más al tanto que alguien que está nuevo, que anda, que está en el mundo... Aprendiendo. Aprendiendo y comenzando. Experimentando con... No es lo mismo que usted va a ver a un paciente que tuvo un... que tiene un duelo, igual que cuando usted salió de la universidad. Eso es verdad. Cuando ya ha visto un montón de pacientes, tiene una experiencia de cómo reacciona cada paciente. Así es. Dependiendo del tipo de terapia que reciba. Así es. De modo que la experiencia realmente vale la pena. No se improvisa. Última llamadita para el doctor. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Habla la chica que llamó hace un rato. Hay que volver, mi niño. Sí, doctora. Para decirle sí, yo adelgacé mucho, bastante. Incluso ya tengo un peso que se podría decir adecuado. Pero estoy luchando con lo que es la flacidez abdominal y los senos súper, súper caídos. Lo primero, desde el punto de vista psicológico, que no te sientas mal, que ese es un proceso normal y natural por haber dado a luz. Subir de peso no nada más te pasa a ti. A la mitad de las mujeres que tienen un embarazo suben un montón de peso hasta llegan a obesidad y luego algunas bajan y otras no. Se mantienen en sobrepeso. Y luego, la flacidez no tiene solución que no sea quirúrgica. Si ya has tenido dos o tres embarazos, la piel del abdomen, por ejemplo, que es lo más preocupante, queda en un estado de flacidez, que ni el ejercicio, ni la dieta, ni nada de eso va a ayudar a menos que se haga un abdominoplastia. Ese es el método principal para hacerlo. Una lipo se ayuda para complementar, pero como hay flacidez, necesariamente hay que estirar la piel. De modo que será buena una consulta para evaluarlo. Hay pacientes que no tienen quizá la posibilidad económica y eso es otra cosa. O sea, ok, me sugieren una cirugía plástica, pero yo no me la puedo hacer. Entonces, es bueno que se planifique con tiempo, que haga algunos ahorros, que tome un tiempo, que investigue, que de paso comience un hábito, lo que usted decía, un deporte, un ejercicio. Porque no solamente la cirugía y quitar la piel, sino que la paciente tenga sus músculos tonificados, su piel de buena calidad, que tenga un hábito de alimentación adecuado si no lo tiene. Todo eso influye también. Excelente, doctor, yo, 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 a mis pacientes que le pasan ese tipo de cosas, si ya no van a tener más hijos, yo le digo, mira, cuando la mujer es, y eso tenemos, yo pienso que es nuestro género, que cuando la mujer quiere algo, usted sabe, doctor, para allá que va. Entonces, realmente, ponerse de acuerdo con su pareja, y como usted dice, vamos a chequearnos y vamos a resolver, porque, fíjense, que fuerza de voluntad ya, ella volvió ya a su peso. El problema es, claramente, la flacidez, doctor, y óigame, óigame, doctor, si hay algo que a una mujer, en medio acto sexual, ella puede estar viendo las estrellas, y la baja automáticamente si el hombre le agarró el chicho. Si el hombre le agarró el chicho, la mujer, ahí mismo, ahí mismo se baja todo. Aunque ese hombre está contento agarrando ese chicho. Sí, sí, quizá no. Pero ella no. Doctor, esa mujer se desconcentró. Ella piensa en ese chicho, sí. Muchas veces no le gusta que haya mucha claridad o algo, y la paciente sí me lo dice, doctor, que yo no. Y hay otra que le encantaría poner hasta de estas luces que tenemos aquí en el cabello. Sí, porque es de todo. Sí, porque hay mujeres que se gustan ellas mismas, que no necesariamente tienen el cuerpazo, pero se sienten cómodas con su cuerpo. Pero realmente, cuando la mujer no se siente bien con su vientre, más que todo, con unas estrías, hasta buscan posiciones para que, posicionan que quizá ya no disfruten para que no se le note. Sí. Eso es de verdad lamentable, lamentable. Se terminó por el momento la participación del doctor Franklin en nuestro programa, pero ustedes pueden entrar a sus redes sociales de R. Franklin Pena. El doctor se encuentra, pues, también disponible en su consulta, incluso virtual. Ustedes pueden acceder a través, precisamente, de las redes sociales. Entren a doctorfranklinpeña.com, también en Instagram de R. Franklin Pena. Y ya para hacer una cita directa con él, 809-560-60 y 829-471-5842. Bueno, las preguntas pendientes en redes sociales, el doctor siempre está subiendo información interesantísima a sus redes y ahí pueden conseguir fotos de los trabajos del doctor y todo lo que necesiten saber. También hay una forma, doctor, de tener un presupuesto, ¿verdad? Sí, claro, es muy fácil. Pueden escribirnos al DM, un mensaje directo por Instagram y ahí mismo le enviamos un formulario. También en el website está el formulario. Se anexan unas fotos, toma tres minutos y de un día para otro le tenemos una respuesta con el presupuesto de cuánto puede costar su cirugía y todos los detalles, si es candidata o no, si tiene que bajar de peso y demás detalles. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a nuestro querido doctor Franklin Pena. Lo vemos dentro de 15 días, mi doctor, con más sobre cirugía plástica y todo lo que ustedes tienen que saber antes de ponerse en manos de un cirujano. Gracias, mi doctor. Mucho gusto.